Relaciones tóxicas. Mucho se habla de cuando el amor te hace sufrir, o tuve una relación tóxica, o estoy en una relación tóxica. Pero poco se habla de cómo terminar y cómo realmente salir de una relación tóxica. Eso cubrimos en este video. 7 pasos para salir de una relación tóxica. Paso número 1, y este es contraintuitivo, es aceptar que estás en una relación tóxica. Porque lamentablemente muchas personas tienen modelos de amor tóxico con relaciones intermitentes, o relaciones con mucho cortisol, mucho estrés. Y saben que la relación es mala, pero no aceptan que es una relación que tiene que terminar, porque es contraproducente, porque te está quitando vida, te está quitando paz y felicidad al final del día. Entonces el punto número 1 es reconocer que estás en una relación tóxica. Paso número 2, implica aceptar que vas a terminar y preparar un plan de salida. Lo cual implica pensar en tus finanzas, dónde vas a vivir y todo lo que tiene que ver con consideraciones prácticas. Paso número 3, cortar el vínculo y establecer límites. Lo cual implica no mirar atrás. Paso número 4, contacto cero y mantener los límites. Lo cual implica minimizar todo contacto con el estímulo, todo lo que tiene que ver con esa persona. Nada de juntadas grupales, nada de escribirle, nada de redes sociales, nada de ir a lugares que te recuerden a esa persona. Nada de canciones, nada, absolutamente nada. Tienes que ser contacto cero de verdad. Número 5, muy importante, crea una red de apoyo. Todo tipo de personas en tu entorno que te ayuden a salir de esta situación tóxica. Desde ayuda profesional, amigos, familiares, personas cercanas, círculos sociales. Todo tipo de personas que te ayuden a elevarte de una caída. 6, cultiva tu autoestima, tu identidad individual y no le tengas miedo a la soledad. Utiliza los espacios en soledad como momentos de autocuidado y autoreflexión para aprender las lecciones. Finalmente, número 7, no veas el término de la relación como una pérdida. Velo como cambio y un momento de transformación en el cual tienes que tener mucha paciencia con tu persona. Porque lamentablemente sanar toma tiempo, pero vale mucho la pena. Espero que ayude, va con amor. Consultas privadas conmigo en consultaconandres.com Y curso completo en el cual hablo de cómo sanar un corazón roto en notemerece.com Ambos links, link en el perfil o en amorbueno.com Amorbueno.com Chau